e informaciones y comentarios. Bueno, y a propósito de los acontecimientos del fin de semana, la noche del pasado sábado, el Ministerio de Salud o el Ministro de Salud Pública hizo de público conocimiento tres nuevos casos positivos de coronavirus en el país. De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el funcionario, se trata de una joven de 29 años que vivió en Milán, un joven de 12 años proveniente de un país europeo y una señora que vive en Italia y vino de vacaciones a su país natal. Esta última fue identificada como Horaida Hernández, a quien en principio las autoridades de salud habían acusado de haberse escapado del centro de salud tras tomársele la muestra para confirmar la infección. Hernández, por vía de un video, desmintió la versión. Es esa señora que está ahí en la... Vamos entonces a ver las declaraciones de Horaida Hernández. Paciente supuestamente positiva con coronavirus. Adelante. Mi nombre es Horaida Herrera Díaz. Llegué de Italia el 26 de febrero en el vuelo 6501 de Iberia, a la hora 3 y 35 hora local de San Miguel. Y el 28 presenté fiebre, un poquito de toro. Fui a la farmacia normal de dominicano. Pero el día 4 tenía el ator muy fuerte. Me presenté al siglo XXI. Visto que pago un seguro bien caro. Y fui al seguro. No quería decir que yo llegaba de Italia por el problema que había, pero lo dije. Porque si yo tengo el problema, se va a que se resuelva. Entonces, llamaron a la sanidad aquí y allá. El doctor vino, me dijo, la vamos a llevar. Yo le dije al doctor, ¿dónde me va a llevar si usted no me dice a mí lo que yo tengo? El doctor, ¿con qué usted vive? Digo, yo vivo sola. El doctor me dijo, ¿usted se compromete a no salir? Digo, sí, me comprometo a no salir. Me quedo en mi casa, me dieron un medicamento buenísimo, que gracias a Dios estoy bien. La tose me quitó y estoy muy bien, gracias a Dios. Pero mi indigna, el doctor de sanidad, que siguieron que yo me escapé del siglo XXI. Donde no fue así. ¿Quién se escapa? Dando dirección, número de teléfono y un papel firmado de acuerdo con el doctor y yo, de que yo de mi casa no iba a salir. Hasta que no saliera la prueba. Y el doctor ayer se me presentó aquí a mi casa. Eran como las 12 y 25, las 12 y 35, más o menos, horas de aquí. Y me digo, buen día, me sonó mi puerta. Una que escapó, no, la dirección exacta que el doctor llegó y me sonó y yo abrí mi puerta. Y cuando el doctor llega, vestido de civil, que si yo estoy infectada, un doctor de sanidad no puede llegar a mi casa vestido de civil. Tiene que venir cubierto. Porque yo tengo un virus contagioso. ¿Por qué el vino vestido de civil? Me preguntó dónde yo vivía en Italia. Le dije, me dijo cómo va la tos. Y me dijo, no, no, usted está allá de Dios. Usted está bien, pero no me salga. ¿Qué sucedió? Él se fue muy bien. Esta mañana necesitaba ya comprar una recarga, como vivo sola. En el mismo instante que estoy abriendo la marquesina, llegó él. Él diría que yo iba a andar, yo iba a comprar una recarga. Porque vivo sola y está lloviendo. Ahí viene él, que a mí me vienen a buscar, porque yo estoy contagiosa, que yo tengo el virus, que yo salí positiva. Le dije, muéstrame el documento donde dice, Joray Herrera Díaz, es contagiosa con el virus. Él no lo tenía en la mano, lo boté de mi casa. Y después, todas mis amistades me están llamando, que están en Facebook, que miraron la noticia, y él me tiene de desacreditar, que yo tengo el virus. ¿Por qué se pone a decir una cosa así? Si está mintiendo desde aquí, que yo me capé de la clínica. ¿Eh? ¿Y por qué a mí no me trajo el documento de que yo, de que yo voy a, que yo tengo el virus? ¿Por qué no lo trajo? Debió de traérmelo. Es un doctor, para mí, buen charlatán, es lo que él es. Eso es un buen charlatán. Y muy alarmante. Y muy alarmante. Que no tenía que meterme en las redes, sin tener un documento, que me lo haya traído aquí, y que yo me haya reportado, de ahí me ha curado. Entonces, yo pago un seguro muy caro, para yo curar. ¿Ok? Yo lo que no me voy a meter en un hospital público pagando una... Bueno, esa es la declaración de la señora Horaida Herrera Díaz. Vamos a ver las declaraciones del ministro de Salud Pública, que también la tenemos acá. Adelante. Fuerte. Buenas tardes, y que califica siempre y cuando se mantenga como está ahora aislada para su seguimiento intradomiciliario. Que podemos recordar que ya hay experiencia internacional de manejo intradomiciliario de casos en varios países. El niño de 12 años y su padre han sido ingresados ya en el hospital Ramón de Lara, donde están en estos momentos. en vista de la cercanía de ambos, se decidió la reclusión para vigilancia y observación del padre en aislamiento. Estos tres casos son lo que tenemos actualmente. Queremos ratificar una vez más a toda la ciudadanía y que estos tres casos también son importados. Que todavía no hay evidencia comprobada de que el virus COVID-19 esté circulando dentro de la población de la República Dominicana. No hay circulación comunitaria del virus. Por tanto, recomendamos a toda la ciudadanía a esperar con calma, sin exaltación ni pánico, la comprobación de circulación comunitaria del virus que no se ha producido a la fecha. A las escuelas y colegios que solamente, como no hay circulación del virus localmente, las actividades deben continuar normales y solamente aquellos niños que presenten síntomas respiratorios o que tengan historia de viaje reciente a países de circulación comunitaria del virus, deben retirarlo y notificar a la autoridad competente con fines con fines de la inspección, investigación y comprobación de la naturaleza de la afección que tiene. Queremos repetir que la República Dominicana cuenta con un sistema centinela de vigilancia de la influenza en el país con la cual se va estableciendo mediante pruebas frecuentes los virus que están circulando en la República Dominicana. Así es que quiero solicitar a todos los medios y a los ciudadanos responsables a mantener la calma y a necesiar las medidas de educación e implementación de medidas de higiene básica como se ha recomendado en todos los sistemas de notificación y anuncios que el Ministerio está poniendo a disposición de la población. La mejor manera de enfrentar estos casos es con información veraz en cada momento y que los ciudadanos tomen medidas de cooperación aún siendo una influencia Bueno el tema del coronavirus está bastante difícil vamos a saludar a Francis en lo que en lo que llega la la el aliento el aliento el anales que decir el anales el anales bueno buenos días Francis buenos días amados Carolina Fulvio amables televidentes agradeciéndole a Dios la luz de este día y que nos libre del coronavirus y de la situación de informar de forma correcta porque esto ha trastornado entonces lo que se creía mire una medida una medida importante para los que tenemos padres que ya están viejitos es tratar de cubrirlo más a ellos incluso que a nuestros propios hijos ¿saben por qué? porque el coronavirus afecta más fuertemente a infantes y a y a envejecientes o sea tratar de protegerlo mira son muchas las cosas que se tejen alrededor de este caso específicamente el de la señora porque ella sale a dar declaraciones contrario a lo que ha pasado con los demás debemos de recordar que el caso del italiano también fue muy criticado por el manejo y la situación de cómo se presentó al país esta señora sale desmintiendo las informaciones que da el ministerio de salud y esto es muy grave porque estamos hablando de un ministerio que se supone que debe de gozar de toda la confianza de una nación estamos hablando de salud pública no estamos hablando de cualquier cosa el protocolo que se debe de llevar ante estos casos de coronavirus las informaciones que se emiten desde el ministerio de salud a dónde hay que llevar a la persona ciertamente si es un caso leve o moderado como él decía se puede manejar desde el hogar qué garantía tiene el ministerio de salud tiene la ciudadanía tiene la gente alrededor de una persona no necesariamente la doña porque ya dice que ella no le han no le han mostrado ningún documento y de hecho dice que no está infectada pero qué garantía tiene la gente que está alrededor de esta señora o sea ella iba a salir de su casa a comprar una recarga eso es lo que ella dice pero así mismo puede salir para otras cosas este es un caso particular el caso también del joven del niño de 12 años que estaban lo tenían como desde su hogar me parece que lo llevaron a un centro médico o sea hacen acuerdos con estas personas que están infectadas para manejarlo desde el hogar no es posible que tú puedas tener a gente que supuestamente está infectado de un caso que contagia a los demás y tú dices bueno pero entonces la gente que está cerca la gente que está alrededor de la señora que debe de hacer el ministerio público o sea tenemos un signo perdón fue que mire amado ¿cuál es el protocolo que se debe de hacer nosotros y desde el principio desde el caso del italiano como que no ha habido esa confianza del manejo de las informaciones emitidas a través del ministerio de salud no podemos jugar ni relajar con esto esta señora han dado el país entero a través de las redes y la información que ella da cuando mañana vuelvan y nos den otra información de que hay un infectado de esto nosotros lo vamos a creer es cierto esto que se ha especulado desde un principio que posiblemente es un asunto para la distracción de la ciudadanía con otros intereses que sabemos que vienen ahí muy cerca son demasiadas las preguntas el mal manejo que ha habido en República Dominicana con todo este caso los protocolos no se han seguido bajo ninguna circunstancia mira Carolina y amable está el evidente yo en lo particular ayer vi la información la dejé correr y puse algunos comentarios en el grupo nuestro pero la verdad que nuestro país es sumamente especial lo que tenemos de conocimiento por la información internacional es de la rápida propagación de este virus lo letal que resulta en algunos seres humanos y que China fue tomado desprevenido y que se ha visto obligado a invertir recursos humanos recursos económicos para producir en breve término hospitales para combatir esta pandemia aquí como país especial resulta que el primero que se define y se coloca dentro del mapa de infectación entonces aparece diciendo adiós a través de unos cristales en aquellos lugares donde está el virus aparece lleno de aparatos resguardados con una protección extrema y aquí resulta un relajo se están ganando del estado a través y este señor de salud pública está perdiendo efectividad cuando se dan estas informaciones y luego se tratan estas informaciones y oigan esto aún no se tiene cura o no se tiene antídoto y se está trabajando aceleradamente que a fines de este mes o a principios de este mes en Japón ya encontraron cómo se se relaciona con las células humanas el virus es lo más importante que ha aparecido ahora aquí ya le damos que hay trato especial y leve ya le están dando carácter de leve medio y alto parece y lo otro en el protocolo ya resulta que el jabón de cuava es más efectivo para evitar que el alcohol nos estamos volviendo loco o a quien le creo él lo explicó el doctor lo explica y sería importante que un profesional de la salud nos llame o nos escriba por whatsapp y nos explique eso porque él dice él dice que como nosotros no somos profesionales de la salud debemos buscar una gente que sepa de eso por ejemplo él dice que el alcohol es un aislante y dice que el jabón de cuava es un antiséptico que es una cosa que es la otra entonces es importante que sea un profesional de la salud quien dé esa explicación porque nosotros básicamente salud pública recomienda uso del jabón de cuava para prevenir coronavirus miren hay muchísimos doctores ahí que nos están viendo que nos llamen yo como una persona entrometida que no tengo el background profesional de ese asunto de salud pero como un ciudadano común y cualquiera como el caso de la señora puedo decir que simplemente ahí el protocolo no se llevó a cabo esta señora llega el 29 de Italia llega prácticamente sin síntomas vamos a decir que supuestamente porque no sabemos lo que se está haciendo en los aeropuertos a 7 días 6 días ella se siente mal y viene a un centro médico ese centro médico simplemente la parece que fue un examen normal común y corriente y la despacha a su casa manténgase en su casa por diría yo por si acaso esa muestra que se tomó a esa señora si fue que se tomó la muestra debe ser enviada a un laboratorio a Santo Domingo al laboratorio nacional al laboratorio nacional o Atlanta que tampoco suede una vez mientras tanto le envían a Villa Arriba a su casa y le dicen manténganse ahí eso también es una violación al protocolo porque deben de concienciarla primero y también llevar un sistema de monitoreo directo con ella presencial cerca de esa vivienda lo otro es que estamos aquí frente a un ministro de salud pública que simplemente se ha precipitado en anunciar a la ciudadanía estos acontecimientos en Estados Unidos hay 230 infectados pero ya hay 23 muertos lo que indica una tasa de letalidad de un 10% que también depende el seguimiento que se le dé también depende el protocolo como se desarrolle hasta ahora la disparidad Estados Unidos China con la tasa de letalidad es enorme nosotros como país totalmente desorganizado porque así lo ha demostrado estas situaciones simplemente tenemos que entre todos ayudarnos no entrar en pánico y tratar de llevar el proceso con seriedad no con relajo porque lo que hemos visto en los memes y lo que hemos visto en las redes es como si fuera un relajo mira yo pienso que hay que ver las cosas en su justa dimensión me da la impresión primero ese documento que ella tiene no es resultado de un análisis por supuesto sino un documento de confidencialidad yo ahora yo pregunto se estila dentro del protocolo creado se estila un documento en el cual ella se comprometa a no salir de su casa eso es parte del protocolo primera cosa segunda cosa puede una entidad pública como salud pública dar un documento de esa naturaleza sin timbre sin sello con una redacción que me da la impresión que la hizo un analfabeto sea quien sea que haya redactado eso es un analfabeto o por lo menos es un desconocedor de la correcta redacción que se utiliza en el área pública por ejemplo y se lo dice a alguien que ha estado más de 24 años en el área pública entonces me da la impresión que ahí hay otra cosa es muy probable ella hasta ahora no se ha demostrado ni tiene ella ni nadie ha mostrado un análisis del laboratorio nacional que diga que ella tiene el coronavirus simplemente ese documento lo que ella ha mostrado que se lo dieron en un centro médico privado aquí en San Francisco y le dijeron váyase para su casa y con esto usted puede esto es como un compromiso entre la entidad y usted ahora ¿habrá denunciado esa entidad si sospechaba de que ella está afectada o posiblemente afectada pudiera estar posiblemente afectada del coronavirus habrá informado a las autoridades todo eso hay que verlo todo eso hay que verlo porque si no ahí lo que hay es un gran engaño y han metido a esa mujer al medio ¿qué pasó? es muy probable que le hayan entonces cobrado unos cuartos yo no digo que se lo cobró el centro médico me estoy diciendo eso para que no me tergiverse en lo que digo puede ser que le hayan cobrado unos cuartos para decirle no usted si usted tiene nosotros la vamos a mandar a su casa para que no vaya a cuarentena pero usted tiene que comprometerse con nosotros a no salir y le dieron ese papel habría que ver si esa con el perdón es la firma supuestamente de Morissette porque no creo yo que ande la firma de Morissette en un documento redactado así como está ese redactado y además sin timbre y sin sello si es así que Dios no coja confesado o que el diablo no coja confesado que dice hay un refrán por ahí que no cojan confesado bien leyendo detenidamente el documento se puede observar que ciertamente ni tiene sello ni está timbrado y dice aquí que ella se negó ¿verdad? a ser trasladada a la unidad de aislamiento porque ella alega que vive sola luego más adelante lo primero que ese documento no debió ser público pero ella lo hizo público y es importante decirlo lo estamos presentando porque ella lo hizo público pero ella está muy segura y dice yo en ningún momento a mí en ningún momento me dijeron en el tercer párrafo ahí dice que ella fulana de tal de cédula número tal se compromete a mantenerse a la total disposición en aislamiento en el hogar durante el tiempo que sea pertinente bajo las medidas de control del ministerio de salud y entonces ella afirma que la están visitando lo que quisiéramos es que el director provincial de salud doctor Morissetti le explique a esta provincia y al país que es lo que está pasando porque alguien está hablando mentira primero aparece el ministro de salud diciendo que se fugó que es lo que provoca aquellas reacciones ella dice pero si yo no me fugué a mí me entregaron un documento según ella me entregaron un documento que está firmado por el doctor y me dice que me queda en mi casa pero entonces quien se queda vigilándola en su casa porque me dicen que ella iba a salir a comprar una recarga algo para aportar está rompiendo si es verdad que ese acuerdo se llegó entonces está rompiendo el acuerdo algo para aportarte guanel ella llega al centro médico hay que tomarle muestra y mandarlo al centro al laboratorio nacional se coge entre 5 y 6 horas saber los resultados si pero eso fue el 4 de marzo si fíjate que el documento dice si lo pueden colocar muchachos dice quien suscribe Ramón Morissetti Fabián director provincial de salud se asiste el día 4 del mes de marzo del año 2020 a la paciente fulana de tal si o sea que hoy estamos a 9 ya de eso hace 5 días si pero ayer cuando ella cuando ella denunció hacía 4 días pero otra cosa ella dice van y me visitan con ropa común y corriente como civil no van en forma de protección ni nada y se sientan ahí conmigo entonces a propósito de eso sería importante que el doctor Morissetti explique esto porque esto no es un relajo o sea esto no es de que ay dijimos esto y nos equivocamos ya no es esto ahora es otra cosa no tiene que haber un poquito un nivel de responsabilidad un poquito más alto y la gente tiene derecho a estar informado y a saber lo que pasa claro no es verdad que eso sea de que que si es leve como decía Francis si es leve o si es alto no es posible en ningún país yo he escuchado eso todavía de donde le llegaría la información al ministro no de lo que pasó sería oficialmente o a través del centro médico privado hay un protocolo de enlace de información a las 8 y 30 a propósito decirle a la persona que a las 8 y 30 esperen por aquí el centro médico siglo XXI va a emitir una rueda de prensa sobre el caso vamos a ver cuál es la información que ellos van a dar ahí con ah pues ahí nos lo aclara si pero podría aclarar la parte del centro no más bien el manejo que ha tenido el ministerio de salud te estoy llamando a Morissette hace rato parece que tiene alguna llamada en línea pero no me lo pongo doctor en definitiva y es una especulación lo que voy a hacer yo voy a especular en definitiva también le vamos a dar un tanto de razón a quienes están en las redes opinando estableciendo que hay un sector que es el oficialista que le interesa que las elecciones se contagien con COVID-19 ay no 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 es una especulación pero no lo politicemos no no pero no eso es peligroso pero espérate solamente el estado tiene control de la comunicación porque también hay un protocolo que indicó que las únicas personas que podían tocar o hablar oficialmente del COVID-19 es ese señor que aparece ahí en la campanita pero eso es correcto entonces pero como es posible desde el punto de vista lógico del manejo del estado y de la crisis y es lo correcto entonces es lo correcto pero cuando caen en estas debilidades desde el italiano hasta aquí que no puede pensar el pueblo es eso lo que quiero entrar que no puede pensar la especulación o sea eso es natural por la manera en que se han manejado es natural que la gente piense un sinnúmero de cosas lo han provocado en las redes en China se dijeron que iban que iban 150 mil muertos o sea no 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 podemos negar a eso siempre la gente va a especular porque hay gente que vive en las redes sociales relajando que lo que vive es sentado haciendo cuentos y relajando inventándose vainas en China dijeron 150 mil muertos que iban dice Humberto que las redes sociales han permitido que una legión de idiotas opinen a nivel mundial y es bueno que no tratar de no polinizarlo porque fue una cuestión muy delicada chica que usted no tiene por ahí